A ver a los gatos que se ponche Siempre batea ese güey, que se ponche ahorita güey Ya van ganando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta el pinche tiempo, coño! ¡Vamos! ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Qué es lo que hacen? ¿Ya viste? Que se impute, que se impute El no se tiene que meter con la gente ¡Que se vaya a la verga! Somos de sangre, dijo yo Sí, pero ese güey no es de sangre, que se vaya a la verga Que se aguante y que escuche solamente Yo sé lo que es jugador, que se aguante, que no... ¡ чaja, primero, primero, primero! Que no hables solamente, que se calle y que juegue El jugador viene con ustedes Estamos por él, como por nosotros Nosotros estamos en nada con ustedes Por él, pero esto es parte del equipo Que no diga nada Dile a él que se callen en las calles Oregas, dile a él que se callen Se acabó Él viene por el dinero Él no viene de gratis Pero no grite ¿Que te molesta? Es que es mi equipo, carnal Es mi equipo, o sea, me afectan a mi como manager Él es porque es pendejo en los jugadores Es mi equipo Estamos diciendo a él Ustedes vienen aquí a buscar problemas No, pero es que es mi equipo Entonces, dile a él que se callen como jugador No somos camaradas, somos desangeles Estamos afuera, no estamos adentro Abre, abre Porque le echamos la pierna La pastilla negra Esa pastilla negra Te hizo mal, musulman ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Luis! ¡Vamos! ¡No, chico! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, tranquilo! ¡Vamos, mi hermano! ¡Corre, corre, corre! ¡Mucho, mucho! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡A tu trabajo, güey! ¡A tu trabajo, cabrón! ¡Qué tanto! ¡Concrito! ¡Gracias! ¡No hay mucho más! ¡No hay mucho más que eso! ¡No hay mucho más que eso! ¡No hay mucho más! El jugador es un peor que no sabe controlar, pero hay uno de los otros, y el sigue hablando mierda, esta es la firma. Esta es la firma. Todos vean que viene empagado. Muerto, gracias. Muerto, miren, muerto. Muerto, muerto. La ginta para adelante va a ganar. ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Muy bien trabajo! ¡Muy bien! ¡Usted es mi amigo! ¡Eres mi ídolo! ¡No te jodiste! ¡No te jodiste! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Dale, prima! ¡Dale, coño! ¡Vamos, locas! ¡Vamos, locas! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Musulmán! ¡Musulmans te van a pasar, güey! ¡Ahí te vas, güey!